Bueno, Duilio, ¿lograron lo que querían hacer, que era dar vuelta a la serie y después la maldita lotería de los penales? Sí, la verdad que sí. Estamos orgullosos de nosotros, del cuerpo técnico. Y bueno, nos faltó esa poquita suerte en los penales. Nos vamos con la cabeza en alta, pero muy dolidos. Un partido complicado, cuando se quedan con un jugador menos. ¿Qué se les pasa por la cabeza en ese momento? Sí, sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno. Bueno, nos comprometimos en el Camarina a darlo todo y un porcentaje más del 100%. Y bueno, nos salió y logramos revertir la serie y bueno, pasó lo que pasó en los penales. Bueno, me imagino que son emociones mezcladas por lo que decías. El orgullo porque dejaron todo en la cancha y la bronca de no poder coronarse sobre el final. Sí, de no poder coronarse esto que era algo tan lindo y algo que esperábamos tanto y deseábamos tanto. Pero orgulloso y frustrado, dolido, pero bueno, con la cabeza en alta. Bueno, sobre el final, unos incidentes, la agresión a Abel, la amargura también de que terminen las cosas así. Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno. Siempre que el resultado no es el esperado, por ahí suceden estas cosas lamentables. Esperemos que puedan evitarse en el futuro. Bueno, Duilio, muchas gracias. Ahí te está esperando tu hermano en la puerta que te hace el aguante siempre. Gracias. Gracias.